¡Ahí vienen! Los investigadores y la maldición del rey oscuro resuelven siempre sus misiones ¡Ese mocoso nos ha engañado! ¡Beni, nos han descubierto! ¡No huyas! Por los pelos ¿Esos son calzoncillos o una? Me los regaló mi abuela Pero cuando el deber les llama... ¡Mía, quedaos en casa! ¡No vengáis! ¡Tengo que dejarte! Parece que tenemos otra misión ¡Cállate, Alice! Nada se les resiste ¡Luca! ¡No deberías haber venido! Fui a la antigua mina, vi una sombra, se acercó a mí y luego intentó agarrarme ¿Un fantasma? Vaya tontería Alguien sabotea vuestra granja desde hace mucho Muy bien, gracias Prepárate ¿Por qué no se lo dices de una vez? ¿El qué? Pues que te gusta, pringado ¿Y si ya lo sabe, por qué? Chicos Para la mayor aventura de los investigadores Quien entra en la montaña sufre su maldición ¡Es la firma del rey oscuro! ¡Corred, de pringado! ¡Están ahí! Venga, una, dos y tres Siempre salen ellos dos ¿Quién es esa mujer? Por ustedes ¡Sí! ¡Mirad! Esto solo es el principio, chicos Somos los investigadores ¡Arriba! Los investigadores y la maldición del rey oscuro Para partirse de risa Próximamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!